Pañales, comida, sábanas y ayuda económica es lo que ha recibido la familia de Nayeli después de que su trágica historia se dio a conocer por medio de esta casa editora. Y como sabemos nuestra comunidad se caracteriza por ser muy solidaria y gracias a esto pues bueno muchas personas han apoyado el caso de esta chica Nayeli que ahorita está postrada en su cama. Nos encontramos con su abuelita la señora Esperanza. Cuéntenos cómo ha sido el apoyo de la ciudadanía hacia ustedes señora. Bueno pues yo en este caso estoy muy agradecida con la comunidad porque nos han apoyado, nos están apoyando más bien porque todavía nos están trayendo apoyo poco a poco pero ahí van apoyándose. Ayer vino dos señoras que estábamos atrasados de renta y nos facilitaron para pagar lo atrasado. Y acaba de pasar un señor que es un luchador y pues él me trajo unos pañales y me apoyó con una pequeña despensa y me dijo que va a ser un evento para apoyar a Nayeli. A mitad de entrevista llegaron personas para ayudar a esta familia. Bueno pues sí, como el corazón de los nolarenses es grande, aquí estamos con una persona que ha venido a ayudar a esta chica. Sí, así es. Ahí ha sido cuenta de mi hermana por el periódico y pues me mandó a dar una pequeña donación. Aunque la ayuda sigue llegando, hay cosas que aún necesita esta familia, tal es el caso como atención médica para Nayeli. Bueno yo agradecería mucho si hubiera un médico que quisiera hacer su obra de caridad para Nayeli, que le apoyara con que viniera a valorarla, a hacerle una evaluación, a ver cómo se encuentra. ¿Desde hace cuánto Nayeli no es vista por un médico? Desde el 16 de enero, desde que fue dada de alta del hospital. Las personas interesadas en ayudar a Nayeli pueden acudir a su domicilio ubicado en Privada Hidalgo 7235 en la Colonia Buenavista del Nuevo Laredo, o hacer un depósito en la cuenta de Oxxo Banamex, número 4766-8402-64-9831-93, a nombre de Emma Sánchez Virgen. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí, sí. ¿Ha venido mucha gente a visitarte? Sí, muchas. Muchas. ¿Le vas a echar muchas ganas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les das las gracias a todas esas personas que te han ayudado, Nayeli? Sí. Tienes que echarle muchas ganas por tu bebé, ¿verdad que sí? ¿Le vas a echar muchas ganas? Ah, ganas. Las ganas, le vas a echar todas las ganas. Las ganas, sí. Sí. Mándale un saludo a toda la gente que conoció tu caso en todo el país y que te está ayudando, Nayeli. Ay, digo, a todos, a todos, a todos, a todos.